Damos inicio a la conferencia de prensa del técnico Manuel Suárez. Comienza Cristian Serrúlveda, primera vez Chile. Buenas tardes Manuel, yo voy a partir por lo extrafutbolístico primero. ¿Qué le pareció el espectáculo de 14.000 personas en la grada y el comportamiento ejemplar que tuvieron? Fantástico, creo que es la forma que tienen que jugarse los partidos de fútbol. Felicitar a la gente por el comportamiento, por el apoyo a cada uno de los equipos. Y esto al final es un momento de alegría para la gente, para los hinchas y a disfrutar. Yo creo que con este comportamiento y con esta forma estamos ayudando mucho a que el fútbol chileno tenga un mejor nivel. Diego Fernández, TDR. Buenas tardes profesor, felicitaciones por el triunfo. Fueron claros protagonistas de este partido en cuanto, ¿de qué manera define su estilo de juego? Ya que ya se ha visto la identidad que usted ha querido darle al equipo. Gracias por las felicitaciones. Yo lo dije en un principio, nosotros intentamos ser protagonistas en todos los partidos. Hay veces que podemos hacerlo por más tiempo y hay veces que no se puede hacer por tanto tiempo porque bueno, enfrentas a un rival que también quiere competir, quiere quedarse con el partido. Y desde ese lugar, después tiene que ver con la disposición de los futbolistas, ¿no es cierto? La generosidad que tienen ellos dentro del campo, de ayudarse, de apoyarse, de estar juntos y sacar los partidos adelante. Carlos Campos, ¿sabes? Manuel, buenas tardes. ¿Qué sensación le deja ser puntero? ¿Logran ese primer objetivo, entendiendo que faltan fechas todavía para que cierre el campeonato? Bueno, la mejor sensación es por lo que estábamos peleando, es por lo que estamos trabajando todas las semanas y trabajando después los partidos para esto, para llegar acá, donde hoy día estamos y a partir de ahora, bueno, seguir con esta intensidad, con esta forma, con esta idea que nos pueda dar la posibilidad, ¿no es cierto?, a finales de octubre de obtener el campeonato. Juan Pablo Ríos, Radio Femenino. Profesor, bueno, felicitaciones por el triunfo. Le consulto, en términos generales, creen que el resultado fue en esquino, pudo haber sido más ancha la ventaja a favor de Deportes Concepción y en particular, hubo un cobro arbitral que fue bastante polémico. El palo y, bueno, cuando Valdés habilita a un jugador de Deportes Concepción y termina anotando, o al menos no se ve muy claramente si la pelota ingresa. ¿Cómo toma esa decisión arbitral? La verdad que, de donde yo estaba, no me di cuenta que pudo haber pasado eso, por lo tanto, nada. A ver, hay veces que uno siente que los árbitros lo perjudican, otras veces que lo favorecen, al final de los torneos todo se equipara, o sea, si un día nos va a tocar, el otro día no nos toca y es parte de esto, es parte del juego, así es el fútbol. Yo lo entiendo de esa manera y a mí lo que más me interesa es que el equipo compita, como compitió hoy día y como viene compitiendo hace ya siete, ocho partidos. Pedro Hernández, la pelota es mía. Profe, buenas tardes. Dos preguntas. Primero que nada, preguntarle por... ¿Tuvo un pequeño cruce de palabras, me parece, en el primer tiempo, si mal no recuerdo, con el profe Seba? No, no. ¿Se vieron como mutuamente? No, sí, nos vimos mutuamente y es que el árbitro en línea, en línea, griteó hacia el costado nuestro, yo pensé que me estaba diciendo algo a mí, entonces yo le dije que no y el profe Seba me dice a mí, no, le está diciendo al cuarto árbitro. Ah, perfecto, gracias, eso fue todo. No, ningún, no, no, mamá, yo no tengo que pelear con los técnicos rivales, tengo que dejar que los jugadores jueguen. La otra pregunta es, para los líderes, con Melipilla, viene Ovalle, pero después viene Melipilla, primero piensa en Ovalle o ya, digamos, empieza a preparar, teniendo en cuenta que viene Ovalle y Melipilla igual tiene otro rival, ¿cómo se vienen estas fechas? A mí me preocupa ahora Ovalle, nada más, y veremos después del partido Ovalle, según el resultado y según la forma, cómo enfrentaremos el partido siguiente, pero el foco nuestro, mío y del equipo está puesto absolutamente en el próximo fin de semana, no nos da, no somos tan capos como para poder pensar en dos fechas. ¿Dejamos espacio para una última pregunta? Sí, Manuel, permanentemente los técnicos, en su caso, los jugadores, por ahí apuntan a que nos preocupamos de nosotros. ¿Cómo lo hacen? O si lo logran hacer, entendiendo que ayer Melipilla empató y se comentaba en el ambiente que era una oportunidad indudable para ustedes de alcanzar la punta, ¿y cómo lo van a trabajar de aquí en adelante también? O sea, ese depender de ustedes, pero abstrayéndose de lo que ocurre alrededor. Pero es que al final es eso, es depender de nosotros nomás, de nosotros hacer el trabajo que tenemos que hacer, y de hacerlo bien, y si nos alcanza, fantástico, todos contentos, y si no, dejamos la piel en la cancha y entregamos todo por el objetivo, y eso se verá en octubre, queda mucho todavía. Sí, profesor, mi segunda consulta es, ¿Ignacio Mesías abandona lesionado? No. Ah, porque se lo vio cojeando un poco cuando terminé el partido? No, yo creo que lo engrupé ustedes nomás. Algo más. Manuel casi, creo que supera el 90% de rendimiento. ¿A qué atribuye este campañón? Quizás lo hemos preguntado semana a semana, pero... A que los jugadores ganen. ¿Y cómo logró eso? Porque, de suerte. Qué sé yo, ya te lo respondí la semana pasada, hace un par de semanas atrás. Yo creo que nos convencimos todos. Yo planteé una idea, ellos me compraron la idea, y nos entusiasmamos con esa idea, y esa idea está dando resultados, y bueno, es como un círculo virtuoso, y hoy día estamos funcionando bien. Pero también entiendo y tengo los pies super bien puestos sobre la tierra, que en cualquier momento podemos pegar un revés y también tenemos que estar preparados para el revés. O sea, esto es un juego, es un deporte, y en mi historia, en el fútbol, en todos los años que llevo trabajando en esto, les aseguro que perdí muchas más veces de las que gané. Y eso hay que entenderlo, porque en el momento del revés hay que estar igual y más fuerte para poder saltar ese escollo y seguir por la línea que nos corresponde. Bueno, solo una última pregunta que va a presentar, y la voy a León. John de la Espírona, ¿para cuándo podríamos contar con él ya? Que naturalmente es un jugador que es bastante reponderante en la zona extrema izquierda, pero Felipe Zahe también ha sabido responder con gran capacidad en este caso para subir esa posición. La gente lo pregunta, porque le ha tomado querido al paraguas y la pregunta es cuándo podría estar disponible ya para jugar en esta FED6, y que ya están quedando en la propiedad. No, Espírona ha estado disponible todo el tiempo, él no ha tenido lesiones, se entrena de manera maravillosa, pero lo que pasa es que tengo que poner 11, no me permite el reglamento poner más gente en el campo al inicio, por lo tanto, claro, elijo yo y día a Saavedra, pero él está disponible y se entrena increíble, y está 100% dispuesto a que en el minuto en que lo ocupemos seguramente va a responder de la manera que nosotros esperamos, que la gente espera y que él también espera. Finaliza la conferencia de prensa con el profesor Manuel Suárez. Gracias.